Mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Magnífico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa. Encuentran espacio para seguir jugando. ¡Gol! ¡Un gol tempranero, Marito! ¿Qué me contás? ¿Te parece que veremos más? Una nueva demostración de la elegancia de este artista. No solamente lo esperamos nosotros, sino también el público. Y su compañero.